Muy buenas amigos y amigas del canal. Parece ser que la defensa de Daniel Sancho tiene en su poder un vídeo sexual que probaría la extorsión de Edwin Arrieta a Daniel Sancho. Esa sería la gran esperanza que tiene la defensa de Daniel Sancho. El equipo de abogados del hijo de Rodolfo Sancho asegura ahora que las coacciones y los chantajes a los que estaba sometido por parte del cirujano colombiano fueron su motivación para llevar a cabo el crimen. El caso de la muerte de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho sigue escribiendo capítulos inesperados e imprevisibles. Justo en el momento en el que se cumplen dos meses del presunto asesinato del cirujano colombiano, el caso ha vuelto a vivir una nueva vuelta de tuerca tras la acusación lanzada por la defensa del joven español. Al parecer, tal y como señala el equipo que gestiona los intereses del hijo de Rodolfo Sancho, existiría una cuestión que habría provocado que el chef perdiera el control. Se trata de una extorsión de la que habría sido víctima y que habría estado provocada por Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía un año tras conocerse por Instagram. Daniel Sancho fue detenido el pasado 5 de agosto cuando él mismo confesó haber asesinado y descuartizado a Arrieta. Esta confesión se produjo en la comisaría de la isla de Pangan, desde donde fue trasladado hasta la prisión de Samui. Allí se encuentra en régimen provisional a la espera de que se celebre el juicio. Un vídeo sexual podría cambiar el rumbo del caso de Daniel Sancho. La relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta terminó de la peor manera posible. El asesinato del médico colombiano a manos del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, ha colapsado la actualidad informativa tanto de España como de Tailandia, aunque también en buena parte de la prensa internacional. El crimen se cometió el pasado 2 de agosto, justo cuando Sancho y Arrieta se habían citado para pasar unos días juntos. Poco después de su confesión, parte de los restos del cuerpo del cirujano colombiano, fueron encontrados en diferentes puntos de esta turística isla de Tailandia. El caso, que ya ha vivido varios giros de guión importantes, podría estar ahora ante un momento crucial tal y como informa el programa Mañaneros de RTVE. Al parecer, la defensa de Daniel Sancho asegura que Edwin Arrieta, llegó a chantajear al cocinero español con la difusión de un vídeo sexual. Esta cuestión podría suponer un cambio importante en la situación de Daniel Sancho y en su futuro, el cual es ahora mismo más que complicado. La policía de Tailandia confirmó hace unas semanas que la investigación ya había concluido, y ahora se espera a la presentación del informe final donde se recogerá todo el caso. Sería en dicha documentación en la que se incluiría el vídeo que probaría la extorsión de Edwin Arrieta, hacia Daniel Sancho y que podría ayudar a dar una especie de explicación a la irracional conducta del joven chef español, quien acabó con la vida de su amante, para después descuartizar su cadáver y repartirlos por diferentes puntos de la isla de Pangan. La defensa de Daniel Sancho considera esencial la existencia de este vídeo, y por ello tratarán de sostener en base a este documento gráfico que esas coacciones habrían sido la motivación que llevó al hijo de Rodolfo Sancho a cometer el cruento crimen. Daniel, en su declaración, dice que él tenía miedo a Edwin, que este le coaccionaba. Y esta es la novedad, lo hacía con un vídeo sexual de Daniel, y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel quiere mucho. Esta es la versión ofrecida por Gemma Peñalosa, la periodista que ha aportado esta información que podría ayudar a la defensa de Sancho, a encontrar un futuro menos oscuro para el chef español del que ahora mismo tiene por delante. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.